hola qué tal cómo estáis bueno espero que bien y estáis en hostgator y tenéis una web vale aquí como veis tengo una web pero queréis crear otra en plan yo en dominios y vemos a dominios tengo dos webs que la primera ya está creada vale la abro aquí y si es una web como veis pero la segunda vale aquí está no está ni siquiera creada o sea que a un error de 403 porque no hay nada sólo tengo el dominio es cómo crear la página web como instalar el wordpress en este dominio pues lo que hay que hacer es venir a dashboard una vez aquí las opciones que te da aquí en control panel tenéis que darle o instalar wordpress si venga instalar wordpress vamos a ir por el camino fácil y te abrirá otra página web y aquí parece que es la anterior web pero no lo vas a dar a install now y aquí ya te dice que web quieres en qué web quieres instalar wordpress seleccionamos la otra aquí en esta parte de aquí pones el nombre de tu página web o de tu blog la descripción vale aquí a la derecha en admin account el nombre de usuario con el que vas a entrar a wordpress la contraseña y el correo vale una vez hayas hecho esto a tu gusto bajamos y aquí seleccionas el idioma con el que quieres instalar el wordpress yo en este caso lo voy a dejar en inglés y aquí yo no tocaría nada porque esto es un poco avanzado en avanzadas opciones tampoco y en temas aquí abrimos y para que no te instale un wordpress y que esté vacío con el típico hello world pues aquí puedes elegir qué temas quieres ya instalar de principios por ejemplo este de aquí que es una cuenta atrás para decir vamos a estar activos dentro de equis tiempo por ejemplo desde aquí y ves la previsualización que es el que yo voy a elegir pues aquí daríamos ahora debajo mío está el botón de seleccionar tema selecting vale seleccionar y amos le haríamos aquí ahí es y una vez ya hemos seleccionado todas las opciones que hemos comentado le haríamos a install y esperamos a que acabe de instalar ya está casi casi 95% como veis y ya me dice que ya se ha instalado así que si ahora entro aquí que ya esta es la website donde instalado se supone que tiene que haber algo no me hace que un error aquí veis